Vamos a bailar mi rumbita que está sabrosa para discos Benji, Juanito de Tepito, que no se cansa de grabar, así debe de ser, ese trabaja. ¡Sale! ¡Esa rumbita! ¡Baila mi rumba bonita y sabrosa! ¡Vamos a huarachar! ¡Oye! Sonido Siboney ¡Oye! Mario Espinosa y Carlos Rocha ¡Y los explotados! ¡Cuadro 28! ¡Oye! ¡Ya estoy contando que mi rumbita está buena! ¿Qué cosa? ¡Oye! ¡Cómo suena! ¿Qué cosa? ¡Oye! ¡Cómo suena! ¡Ay, ay, ay! Para que tú la puedas cantar ¡Y gozar! ¡Y bailar! ¡Y gozar! ¡Y gozar! Tienes que escuchar este rumbón ¡Venga mi rumbita! ¡Ese anda diciendo que mi rumbita está buena! ¡Oh, bien! ¡Baila el país! ¡Oh, bien! ¡Y baila! ¡Cómo suena! ¡Eh! ¡Anda! La feo Baila mi rumba Y verá Baila mi rumba ¡Baila, baila, 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 baila Baila mi rumba ¡Baila mi rumba! ¡Qué sabrosa está la rumba otra vez! ¡Baila mi rumba! ¡Cuando suena la sonora rumbia! ¡Baila mi rumba! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que rey? Bueno, nada más porque es su hijo Para el fin dos Memín Juanito El Yosio Quinta calle San Juan de Aragón ¿Qué qué? Sonido Sí, boné Rey Me hubiera puesto Mario El burro hablando de orejas ¡Hola, burro! ¡Échale, mamá! Mira la chulia ¡Ay! ¡Vamos, dice! ¡Ajá! ¡Que llore! Esta rumbita Para Fabiola Caballero De Toño Cruz de Coyacán ¿Cómo la quiere? La rumba, rumba se pone buena ¿Cómo se llama? Baila mi rumba Baila mi rumba Mi rumbita Baila, baila, baila Baila mi rumba Baila mi rumba ¿Qué rumbita? La rumba está buena Baila mi rumba La ha pedido sense Este caray Baila mi rumba Para mi sushi ¡Carajo! Susi Sara La doble S Para cuál es Chorre Fabián Ibar El puño Finch El gordo Dragones del Aquiles Sonido Sibony Gallico Pégale duro Bococeros Esta noche para el bandita El amigo dientes Bandita Baila mi rumba Baila mi rumba ¿Cómo se llama? Baila mi rumba Pero bueno Al famoso Garfield Baila mi rumba El personal de la rumba caliente El Garfield Baila mi rumba Baila mi rumba ¿Qué qué? Sabroso Baila mi rumba Eso no se pone huevas Huevas Marquito Sibonero Sibonero Oye que sabroso Vamos a romperla Rompe Rompe Rompelos ¿Dónde está Eli Palfieri? El gichisarrisa eterna Para Eli Palfieri El chofer de la rumba No estoy riendo Que me da risa ¿Qué qué? Sabor La rumba Rupita, rupita Hueva Para Joseline La rumba se pone buena mamá Baila mi rumba Es el Johnny desde Pito La voz perrona Baila mi rumba Es el Johnny Vamos a llamar Baila mi rumba El Quinto llama El Quinto llama El Quinto llama Carlitos Baila mi rumba Hijo de todo Quiero poner un cachito de mañanitas A Rey El Rey El Hijo de Sandrita De allá de Sochi Con todo cariño Vamos a poner un cachito de mañanitas Ay este cabrón Para Reynaldo Más conocido como Rey El Hijo de Sandrita Para que se quede grabado En el compacto de Ciboné Que vamos a vender aquí en cabina ¿Ok? Señor Buenas mis mañanitas A Rey Con todo cariño De parte de la cabina Cibonera De las golosas compulsivas Y de su mami Sandrita Y de su papi El Nene Ya Era un cachito de mañanitas Lo puedo Yo quiero Vámonos porque ya viene el sonido eco Lo puedo Ya viene el compacto de Ciboné Yo quiero Las amo Para las dos Para las dos Dos Tres